Es un error político lo que ayer sucedió y sobre todo un error político de parte de nuestros compañeros Nelson Ávila y Wilfredo Méndez ir a establecer una alianza cuando ellos ni siquiera han felicitado a la candidata ganadora que fue la compañera Xiomara Castro. Creo que no hay ninguna, pero absolutamente ninguna discusión en el nivel electivo presidencial y en el nivel electivo municipal en la mayor parte de los municipios del país. Hubo probablemente algún manoseo en el interior del país en el nivel electivo de diputados y esas cosas hay que corregirlas y hay que seguir los mecanismos jurídicos para que se puedan resolver. Pero por nuestra parte en el Partido Libertad y Refundación estamos apostándole primero a la unidad granítica y total del Partido Libertad y Refundación. El Partido Libertad y Refundación es la esperanza del pueblo hondureño, es el instrumento que tienen los hondureños para hacer esos cambios profundos que el país necesita. Así es que al compañero Nelson Ávila, al compañero Wilfredo Méndez, les decimos no piensen que la gente que les dio el respaldo en el Partido Libertad y Refundación está saliéndose del Partido Libre. Por el contrario, estamos fortaleciendo la unidad del Partido Libertad y Refundación. Ustedes deberían de reflexionar más bien, hacerle una llamada a nuestra candidata presidencial, que ahora es Xiomara Castro de Zelaya, quien ganó de manera también contundente, al coordinador general del partido, que también ganó de manera contundente. Y si están apostándole verdaderamente a una alianza de la honestidad, pues hay que empezar diciendo la verdad, quiénes fueron los ganadores y no andar de medio en medio de comunicación diciendo que hubo fraude en el caso de la coordinación general. Cuando todos los que estuvimos en el proceso y estuvimos en movimientos alternativos dentro del Partido Libertad y Refundación, sabemos de la votación contundente que tuvo también el compañero Manuel Zelaya para seguir dirigiendo los destinos del Partido Libre. Así es que seguimos adelante, apostándole a una alianza con el pueblo hondureño, con todos los sectores, los gremios profesionales, los sindicatos, los patronatos, los vendedores, los mercados, etc. Con todos los sectores de la sociedad, una alianza verdadera del pueblo para que el Partido Libre, una vez hecho gobierno, tenga ese respaldo popular para hacer esas reformas profundas que el gobierno y el país necesitan. Ahí hay un juego que se le está siguiendo definitivamente y al único que le conviene ese juego maquiavélico es a quienes están gobernando el partido, que es este país en este momento, que es el Partido Nacional. Esas acciones solo le beneficia a quienes ya tienen más de una década de estar gobernando este país, mal gobernándolo a propósito porque se ha generado una profunda miseria y una profunda crisis en Honduras. Entonces, les decimos a estos compañeros, salganse de esa agenda, cada quien vaya primero a unir su partido. El compañero Luis Zelaya tendrá su misión de unir el Partido Liberal primero. No es conveniente ninguna alianza en que se van pedacitos de cada una de las instituciones. Eso no es ninguna alianza, eso es una recogida. Una alianza es formal con las instituciones políticas y con los verdaderos liderazgos que demostraron tener un verdadero respaldo y que fue contundente en el caso del Partido Libertad y Refundación.